Nada más hacer un repaso de las instalaciones que tenemos en nuestra provincia, más de 70 instalaciones vinculadas al golf, prácticamente la zona de Europa que más campo de golf tiene y se conoce además a nuestra tierra, nuestra costa del sol, como costa del golf. Y gracias precisamente al Real Club de Campo tenemos uno de los eventos más longevos de toda España, como es esta Copa Iberia. Representa ya realmente una tradición el calendario deportivo y que se ha celebrado ininterrumpidamente desde el año 1941. Por tanto, le concede el honor de hacer la competición amateur más antigua de toda España. Y esta cita deportiva demuestra la capacidad de la Costa del Sol para albergar competiciones de esta envergadura, pese incluso a las circunstancias que estamos viviendo, como el COVID-19. Dicho esto, también decir que el plazo de inscripción sigue abierto hasta mañana a mediodía. Mañana a mediodía va a ser el momento del cierre. Es verdad que somos uno de los deportes más seguros que hay, probablemente la actividad más segura que se pueda practicar ahora mismo con el coronavirus. De ahí que estemos creciendo, que sigamos creciendo desde el punto de vista deportivo, como bien ha dicho Juan Carlos, desde el punto de vista turístico, que también somos bastante importantes. Ahora mismo lo están pasando muy mal nuestros campos. Como bien decía Pablo, el virus no ha podido con el golf. Seguimos ahí. El parador, el campo y como director del campo os puedo decir que desprendemos seguridad. Golf es seguridad.